Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Varia de Escarol TV. Hoy vamos a hacer una pulsera espectacular combinando dos tonos, el color gris que lo tenemos en cordón víbora y el dorado en el cual está presente, el rajes pequeñitos dorados y el broche Ipanema. Este broche sigue de moda y es espectacular para trabajar. Bienvenidos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar 24 tiritas de 18 centímetros cada una. Aquí como estas que tengo aquí. Vamos a cortar 24. Y a cada una de ellas les vamos a colocar, no, a 18 tiritas, a 18 tiritas le vamos a colocar 5 escalachines de la siguiente forma. Primero tenemos que quemar las punticas, que esto es lo que nos va a ayudar a pasar más fácil los escalachines. Entonces quemamos y ahí vamos adelgazando. Pasamos un escalachín, lo vamos a ubicar cerca a la puntica y vamos a cerrar este escalachín con la pinza para cerrarlos. Entonces, cerramos el primero, metemos otro, este no lo vamos a cerrar, vamos a dejar que él pueda bailar ahí. Seguimos, colgamos por el tercero, este lo vamos a cerrar. Ustedes pueden ir ubicando los escalachines de la forma que queden más esparciditos. Entonces, cerramos este, aquí ya van tres, colocamos el cuarto y cerramos con el quinto. Entonces el quinto lo vamos a ubicar por acá, en el otro extremo. Ustedes a medida que los vayan haciendo todas las tiras, las van acomodando en montoncitos y van viendo dónde les va faltando. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otra tira. Hacemos exactamente lo mismo. Cerramos el primero, para que a la hora de acomodar la pulsera no se nos vayan a salir. Colocamos el segundo, pero este no lo vamos a cerrar. Yo les recomiendo que cuando vayan a trabajar con escalachines o mostacillas, trabajen con este pañito que es súper práctico, porque con él evitamos que se nos vayan a rodar el material con el que estamos trabajando. Entonces queda, es bastante práctico. Entonces, colocamos el tercero, se lo ubicamos casi en la mitad. Vamos a ubicar el otro. Y cerramos este. Entonces, por cada uno, por cada tira, vamos a colocar cinco escalachines. Aquí yo ya tengo las demás tiras. Ustedes van viendo cómo van quedando. Si, la idea es que queden como esparciditas. Bueno, con eso, hacemos 18 tiras de estas. Ahora, vamos a ubicar las medallitas. Aquí yo ya he hecho tres. Son seis medallitas. Entonces, vamos ubicándolas de tal forma como queremos que se vean en la pulsera. Entonces, me falta otra tira. Sí, aquí ya tengo estas tres armadas. Entonces, yo diría que, por ejemplo, acá me falta una que la puedo ubicar en esta posición. Entonces, cojo un escalachín. Punto como los extremos y voy viendo dónde la quiero colocar. Entonces, yo quiero que se me vea como por aquí. Entonces, cierro. Este escalachín lo voy a cerrar. Coloco el dijecito. Y paso el otro escalachín. Esto es para que no se me vayan a salir el dije. Pero entonces, aquí le voy a bajar un espacio. No los voy a apretar aquí que no se me mueva, sino que yo lo que quiero es que el dije se me mueva. Entonces, cierro. A una distancia. Que yo sé que ahí puede moverse el dije. Entonces, lo voy ubicando. En todos los extremos. Y así voy haciendo con los otros. Coloco el otro escalachín. Yo digo que quiero que se me vea por aquí. Cierro. Coloco el otro dije. Recuerden que esta pinza es súper práctica para poder cerrar los escalachines. Ya que se me van a ver como otro balincito más. Entonces, recuerden, cierro el escalachín con el primer huequito de acá. Y ahora lo voy a cerrarme más con el segundo. Entonces, voy como a doblar el escalachín. Entonces, ya no se me queda viendo planito, sino que parece un balincito. Bueno, aquí ya había colocado un escalachín. Entonces, voy a colocar la otra medallita. Entonces, aquí ya completamos los seis dijecitos. Son seis dijecitos y dieciocho tiritas colocándole cinco escalachines en cada tira. Vamos a colocar una cinta a desmascarar. Entonces, colocamos el lado, el pegante hacia arriba. Y aquí vamos a colocar estas dos, una en cada extremo para sostenerla. Y aquí lo que vamos a comenzar a organizar son los extremos de las tiritas que nos queden bien organizaditos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dejar un pedacito y vamos a comenzar como a pegar una por una. Cuando estemos como en la mitad, vamos a comenzar a colocar los dijecitos, las tiras que tienen los dijecitos. Bueno, aquí ya tenemos las tiritas organizadas en la cinta. Entonces, vamos a colocar una cinta encima para asegurarla bien, que no se nos vayan a mover. Bueno, vamos a utilizar esta resina adhesiva apóxica, que es muy buena para poder pegar en el broche Ipanema. Entonces, esta viene, vienen dos tubitos. Vamos a utilizar la misma cantidad de los dos. El tubito aquí rojo, estamos echando un poquito. Cerramos bien. Y vamos a colocar también otro poquito del azulito. La idea es utilizar la misma cantidad y poderlos mezclar. Entonces, vamos a mezclar aquí. Y ahora sí, vamos a colocarlos en el broche. El broche es un broche muy lindo, es el broche Ipanema. Él viene con un imán. Cuando los vamos a utilizar, cuando vamos a pegarlos, tenemos que ubicarlos en esta posición. Vamos a mostrarlo. Él tiene como una pestañita aquí. Entonces, vamos a colocar una tiene que estar hacia arriba y la otra tiene que estar hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en esta posición es que vamos a pegar. Para la hora de ellos de cerrar, él puede cerrar así. Es importante que lo tengan en cuenta porque si no, les va a quedar entorcida la pulsera. Entonces, esta es la que vamos a ubicar acá. Aquí vamos a otra vez mezclar un poquito. Y con la palita, vamos a colocarle el pegante dentro del broche. Para cada pedacito de la, para cada parte del broche, vamos a mezclar. No vamos a hacer una mezcla muy grande para evitar que se nos vaya a secar. Entonces, para cuando vamos a pegar el otro extremo, hacemos otra mezcla. Entonces, ahora vamos a colocar las tiritas dentro del broche. Y listo. Entonces, aquí vemos que ya las colocamos todas. Nos toca esperar un rato para poder hacer lo mismo en el otro extremo. Y cuando ya tengamos las dos, las dos partes pegadas, entonces dejamos reposar la pulsera por ahí, un medio día, para que quede bien pegada. Bueno, aquí ya hemos pegado la pulsera. Entonces, así nos queda. Esto es lo que les digo. Si ven, nos tiene que quedar una, una pestañita a un lado arriba y la otra abajo. Por el momento de cerrarla, ella puede cerrar con facilidad. Es una pulsera muy linda y muy práctica de colocar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros materiales los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net. También pueden encontrar el combo kit del mes en la parte de abajo del video, al igual que la lista de los materiales. Chau, chau.